Música Hey que tal muy buenas a todos y a sus amigos Kaiser Ventus y bienvenidos a un nuevo Episodio de Pokémon SoulSilver Had Random Block Estoy grabando Un poco más temprano de lo normal y en Otro lugar pero pues más o menos Vamos a tener video mañana yo estaba Planeando nada más ciertos días Estamos probando un nuevo Layout, le quiero agradecer a Chartias que fue quien Lo terminó Lo hizo, entonces este pues Es bastante interesante Como va a funcionar Esto, vamos a continuar Los dice, dime una cosa Es cierto que el Team Rocket ha vuelto ¿Qué? ¿Los has derrotado? Anda no me mientas Bromeas Pues a ver ¿Qué tal veres? Vamos a enfrentarnos A Lost El pequeño Saltamontes rival Saca Jinx Nosotros sacamos A Mega Creo que no muestra el equipo Como sabordita Pero ahorita lo van a ver Al ataque Cuidado No nos hace nada Acaba con ese Jinx Garra Dragón Garra Dragón Otra vez Bueno, no otra vez Sino que es Garra Dragón Tiene bastantes ataques Nuestro caridísimo Mega Que es bastante Interesante De lo que creen Y ahí está Adiós Sube el nivel 22 Water Rain Vamos a cambiar Y vamos a sacar A Tony ¿Qué movimientos tienen? Sí Vamos a sacar a Tony War Rain Placaje eléctrico Señuelo Ok Ok Tiene Piloswine Se va a llevar Un buen golpe Karate Bien Hazle otro golpe Karate Y Casi lo va a atacar Sufoco Cuidado Cuidado Aguanta Tony Aguanta Aguanta Muy bien Vamos a hacerle Veneno Veneno Adiós Tony Sobre el nivel 20 Buceo A ver ¿Qué le podemos Cambiar? Es que Él se basa En el ataque Físico Caramba No Buceo No 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 prende Buceo Va a sacar War Rain Cambiar Vamos a ver Si Noemi Puede hacer algo Noemi Javier Los únicos Sobrevivientes De la Masacre Muy bien Hazle Garra Metal Ah Prendió Tóxico Camelo Ok Con que eres Tramposillo Vamos a hacer Un tóxico No te pegues No te pegues Vamos Arre Garra Metal Garra Dragón Iba a decir Ya no está Confuso Eso es todo Le baja El Veneno Y acabalo Con una Garra Metal Perfecto Muy bien Ganó Bastantes Puntos Eso me gusta Muy bien Voy a dejar Que entre todas Y evolucione Y tenemos A Un Furret Muy bien Odio a los débiles Pues te odias A ti Ya sean Pokémon Entrenadores Da igual Quien o que Seré fuerte Y Shalalá 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 Ándale Vete Deja de estorbarme Vamos a curar Para Por cualquier cosa Casi Vale Que eso Nuestro queridísimo Skarmory Pero No ha podido Esa chiquilla Contra nosotros Bien Ok Vamos a continuar Vale Aquí tenemos Un Una Ruta más Y vamos A capturar Un Pokémon Primer Pokémon De ruta Es Sualot Ok No le puedo Hacer nada Tendré que Capturarlo así Eh Estaba Investigando Por ahí Me encontré Una vela Sol La voy a aplicar Se capturó Perfecto Y Vamos a Usarla Si Te vas a Llamar Tiranitar No No Ni Tar Tiranitar Te vamos a Poner como Tirana Tiranitar Se quedó En el equipo Si Que trae Objeto Fosil raíz Quita Yo tengo Dos Estuve Quitando Los objetos A todos Los Pokémon Y tengo Otro Fosil raíz Si son Dos Los fósiles Raíces Que tengo Que un amor Eh Que voy a Hacer Mi jefe Se va a Poner Furioso Fafers Se cortan Los árboles Para obtener Carbón Han oído Al bosque Ok Eso de las Fafers Me cae Gordo A ver Que nos Pudo haber Salido Un Harijan Hubiera Sido Buenísimo Lástima Que Que no Nos tocó Pero Vamos a Capturar Otro Pokémon Y este Se lo va a Llevar Chartias Si Cabezazo Primer Pokémon De ruta Es Un Spearow No es De mi Agrado La verdad Pero Bueno Honor Muy Bien Bienvenido Al Equipo Chartias Un Grillo Abajo De mi Pie Lo Mato Pequeño Corte Ahora Si Capturamos A Chartias Espero Que lo Haya Puesto El Nombre Bien Y Yo Creo Que Me Voy A Quedar Con Él Bueno Vamos A ver Que Tan Buenos Son Y No Quiero Esto Vale Se De Alien Ajá Muy Ve Y Vamos A ver Datos Tiene Buen Ataque Físico Antídoto Se Recupera VPS Si El Pokémon Ha Sido Envenenado Danza Lunar Puño Trueno Ataque Aéreo Y Bomba Iman Me Gusta Ahora Veamos Al Otro A ver Bostezo Cornada Humareda Tipo Veneno Mala Defensa Especial Buen Ataque Especial Y Casi Todos Sus Ataques Son En Ataque Especial Voy A quedarme Con Charties Discúlpame Señor Tiranita Pero Me Gusto Más Este Pokémon Vámonos Desconecta Desconecta Que quieres Chano Hola Que quieres Hijo Espéreme Es que Estoy tratando De configurar Algo Ahora Si Recuerdas Amigo Butos Figura Blablabla Blablabla Pero Que demonios Para mi No cuadra Lo que Dices Hijo Vamos A caminar Por Acá Encinar Se me Olvidó Tener La Computadora Aquí Porque Siempre Checo Vamos A hacer Esto Lento Ok Me sale Un Pokémon Un Chicorita Mira si Bueno Entre comillas Porque Chicorita Es el peor Starter De todos Si Yo lo dije Es el peor Starter De todos Mátalo Amago Es más rápido Que mi Pokémon No me lo creo Hola Ok Un objeto Una cola Skitty Wow Lo que Quería Lo malo Que no me acuerdo De aquí Como Como va Tengo que Ya Acá Ya sé Vamos Lento Vamos Cepillo Ahí estás No puedes Conmigo Hijo Si Si Yo lo sé Yo lo sé Gracias Ok Ahí viene El jefe ¿Tú Sino Que nos Has Atropado Si Yo lo sé M1 01 Ajá Si 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 Ya sé Para qué Sirve Ok Vete Este es Aquí Hijo Vamos A darle Usar ¿Quién puede Aprender Tony Magica Y Javier ¿A quién Le quito Ataques? En Chartias No Prete Mega Que tiene Mega Tiene Ataques Especiales O físicos Físicos Garra Dragón Picotazo Voy a quitarle Porque No se me hace Nada Interesante El ataque Y Vamos a Irnos Para Arriba Ahí Está El Encinar Nos Hubiera Salido Un Hariyama En vez Del Swallow Y Voy a Cambiar Y Voy a Poner A Chartias En Primero No Me Convence Tanto Porque Algunos Traen Trampa Sombra Y Eso No Es Bueno Vamos A Caminar Acá Debe De Haber Algo Tablatrueno Ok Uy No se hubiera Salido Torchic No 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 Mira El Regreso Dexon En Un Wigglypuff Ok Que Bueno Que Bueno No Me Salió Arre Vámonos Y Me Aparece Frente A Mi Un Sharpido Cuidado Eso Pudo Haber Estado Bueno También No Me Acostumbo A Los Controles Como Los Estoy Los Cambie Pero Que Demonia Si 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 Vete Nuestro Queridísimo Golbat Hace Todo El Se Porta Bien Muy Bien Piedra Dura Hay algo No A ver Que nos Pudo haber Salido No Vámonos Para arriba Déjenme Veo La Hora Porque No Me Quiero Pasar Mucho 41 Todavía Nos Quedan Como Dos Minutos Vamos A Capturar Al Segundo Pokémon Pokémon Derruta Es Primero Clefairy Muy Bien Bueno Te vas A llamar Carlos Tuvío Me acuerdo De los Comentarios Porque no Tengo La Computadora Y bueno Pero este Si es Macho Muy bien A ver Que nos Pudo haber Salido Si me Salen Cuando me Sale Un Starter Me Voy a Enojar Muy bien Vamos a Combatir Contra Este Chiquillo Joven Samuel Un Raidon Ok Eso no es Nada Para Nuestro Queridísimo Kunaji Garra Metal No nos Afecta Psicocorte Lo mismo Que mató Al Volval Es lo Que tiene Digo Al Subat Sube El Nivel 20 Bastiodon Vamos A Cambiar Vamos A Usar Mega Movimientos Bastiodon Tiene Creo Que Es Tipo Roca No Me Acuerdo Pero Va a usar Garra Metal Pero Falla Me encanta Cuando fallas En lanzarrocas Aunque Si sabía Que era Tipo Metal No tengo De que Preocuparme Porque es Nivel 8 Entonces Se aguanta Hidropulso Tranquilo Viejo Adiós Raidon Otra vez Otro Raidon Ok Garra Metal De un Solo Golpe Es Más Que Suficiente Para Nuestro Queridísimo Un Lile Vamos A Cambiar Y Vamos A Sacar A Tony No Se Por Que Dije Que Sacara A Tony Si No Caramba No Mientras Entrenaba Hizo Por Tres Combates El Caramba No Por Cinco Lo Hizo Y yo Me quedé Así Se Lamo Es El Es El Es El Jefe Del Equipo Vamos A Pelear Una Vez Más Y Yo Creo Que Lo Vamos A Dejar Aquí Para Aguente Un Poquito Oh Derrotamos Maldito Destrózalo Rueda Fuego Muy Bien Quemado Y Que Nos Haces Nada Tijera X Y Crítico Aparte Como Moriste Como Mataste A Mi Amigo Te Maté Tijera Tijera En la Cueva Donde Está El Pozo Slowpoke Habían Espeon Pero Pues Estuvo Bien Lo Que Nos Salió Muy Bien Vamos A dejarlo Aquí Y Ya En el Siguiente Capítulo Ya Vamos A La Siguiente Ruta Y Ya Nos Enfocamos A Contra Blanca Estoy un poco nervioso Contra ella Pero Yo creo que Si sale Muy bien Recuerden darle like Suscribirse Compartir con Todos sus amigos Entonces Nos vemos En la Próxima Sale I Can Hear You Breathing I Can See You Coming I Can Feel The wind It's Glowing Me Around But I Can Hear You Breathing I Can See You Coming I Can Feel The wind It's Glowing Me Around See The Sun Arising Fire In The Sky Great Is Just It's Something To Our Lives